Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor, cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a Él, cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Amén. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Y tras creación tú perdonaste, nada nos separará. Majestosos son nombres, majestosos son nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Majestosos son nombres, nada se iguala. Majestosos son nombres, no hay otro nombre. Majestosos son nombres, no hay otro nombre. Majestosos son nombres, no hay otro nombre igual. Majestosos son nombres, no hay otro nombre. La muerte venciste, el duelo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Poderosos son nombres, incomparable ser, poderosos son nombres, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre.